El video de Débora Besa. Débora era una joven de 19 años de origen brasileño. Sin embargo, la vida de esta joven se vio acortada después de que fue secuestrada. Días después, publicaron un video terrible de su decapitación. Ella suplicaba por su vida y diciendo que no había hecho nada. Pero aún así, el hombre que aparece junto a ella exclama que ella fue la encargada de que le mataran a su hermano. Según fuentes, por medios del video que circuló en redes, las autoridades fueron capaces de detener al hombre que cargaba el arma y le quitó la vida a Besa. Turbio.